hola un saludo aquí seguimos con plant pressure zombies garden warfare este y nada vamos a continuar haciendo unas partidas más nos quedan más personajes por subir aunque soy rango 7 pero solo tenemos dos personajes tengo bueno usemos la plantita esta la de aquí la normal a la florecica y de los zombies el soldado si nos faltan desbloquear las habilidades de todos al menos tenerla desbloqueada así que nada vamos a ir al multijugador vamos a ir directamente bueno podríamos ir con la otra nada vamos a ir a las partidas normales en serio una partida que me meto y ya tienen no joder no la puedo silenciar yo no tiene la gente cómo puede estar jugando con los micros abiertos con todo el ruido de fondo no lo sigo sin compro no lo comprendo o sea en estos pc o sea que están jugando con los micros puestos ahí a lo burro ostia vale el soldado me parece que nos faltaba desbloquear alguna cosilla vamos a poner activar silenciar todos vale si nos faltaba una habilidad y nos falta la primera tenemos el bazooka vale acaba de empezar la partida hostia ahora no es tu mamazooka su casi me mata techo aquí ande yo también me curo no eso es bueno vale tenemos el misilico vale por aquí están disparando gente vamos a ver si a ver creo que tienen que dispararles coño que viene el tren mira una cámara ojojo bien nivel 3 vale la siguiente habilidad lista para acción perfecto ojojo derrota a tres jugadores o sea normal desde una posición elevada esto va a ser descomplicado porque estoy recargando uno menos ojojojo no ¿qué están por allí? ¿no es nadie? Oh, sí ¡No se la he comido! ¡Venga, hombre! ¡Esto es un duelo! ¡Qué cabrón! Se me ha escapado, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Falló! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No le he dado a nadie! ¡Puñido, qué malo soy! ¡Toma ya! ¡No me lo has dado! ¿Qué hago? No, pues vamos a subir a este allí, ¿no? ¡No llego! ¡Uuuh! La bomba de frijoles ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡A traer anta guisantes con no sé qué! ¡Ah! ¿No me estaba reviviendo? ¡Nube pestosa zombie! ¡Ah, vale! La bomba de gas esa ¡Ja, ja! ¡Vale! Ahora ya al siguiente cambiamos de personaje ¡Uy, lo slas! ¡Se lo ha cargado, no! Quiero tirarle la bomba a esta ¡En que yo tampoco veo una mierda! ¡Ah, ese me lo cargo! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Oh! Iba a tirarle la bomba ¡No! ¿Por dónde andan? ¡Vaya, hombre! Este era bueno, este era el nuestro. ¡No! ¡Qué tontería! Pensaba que era una planta. Estaba ya en mente, digo, ¿sería una planta? Vale, cambié de personaje. Ya tenemos las tres habilidades de este. Ah, ¿qué me quedaba? Lanzo a cinco nubes apectosas. Zombies, retrasa a tres plantas de una posición elevada. Derrota a tres lanzaguisantes con arma principal. ¡Vamos! Sigue usándolo. En la siguiente ya cogemos y total van a acabar ya mismo. ¡No! 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 Desde una posición elevada, vamos a ir por aquí arriba. ¡Claro! ¡Perfectísimo! ¡No! ¡Corre este! ¡Claro! ¡Perfectísimo! ¡Corre este! Me he pegado un palito Bastante impresionante Ellos casi no nos han matado Eran malísimos ¿Por dónde he quedado yo? Ah, por aquí Bueno No he quedado tan mal Vale Es que se escucha ahí un montón de Yo lo tengo No, no puedo salir Yo lo tengo silenciado ¿O no? A ver, vamos a salir un momento Creo que lo tengo silenciado Creo que miradlo, parece que Estoy aquí diciendo cosas y se me está escuchando Por todos sitios, pero en principio no En principio tengo puesto pulsar para hablar Creo recordar Eh, miscelánea Compartir datos de uso No, esto no era Sonido Voy P, pulsar para hablar Sí Siempre activado, desactivado Vamos a poner desactivado Bueno, no, siempre pulsar para hablar Completamente Voy P, pulsar para hablar El micrófono P, pulsar el botón No, como siempre Vamos Así si lo tenía bien puesto Bueno, vamos a ver Multijugador Nos vamos otra vez F, el puto Y a ver quién me toca Lo malo que he de dar aquí a buscar Es que como ya hemos dejado la partida Ahora vamos a empezar Puedo empezar por la mitad de la partida O en cualquier punto Y bueno Pero nada, vamos a ver A ver Me falta el solecito Me parece que me faltaba para Vale Esto tenemos las tres habilidades Ah, la planta carnívor También hicimos Sí, las tres habilidades Ya las tenía Me parece que me falta el sol Pues vamos a darle el sol Acabamos de empezar Si me falta la habilidad Vale Tengo el impulso solar El solecito no me gusta mucho Toma ya Si le doy el uno No puedo Voy, voy 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 La cura anda poco a poco Pero es mi Olo, ¿qué hace eso? Joder A ver A ver ahora Si tengo Reparecer ahora No Aún no tengo Mi habilidad Pensaba que La tendría ya hecha Uy, no Jesús Qué susto ¿Dónde está el tío? Bueno Me falta un poquito más de velocidad Ratón Ahora sí Vale Venga Venga Vamos a ver Si encontramos Alguien por aquí Soy un solecito Bueno Soy un girasol Guau Quito muy poco Me ha arrollado el tren Reparecerá Aparecerá ahora Uy No me he fijado En cuál era Mi reto Potencia No 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 ¿Cómo hace eso? Venga, vamos Vamos fatal, ¿eh? Es que hemos matado a 12 zombies solo ¡Joder! ¡Ah! ¡Se escapó! Cura a tus compañeros de equipo 15 veces con el rayo ¡Me cago en la hostia! ¿Era eso lo que tengo que hacer? Pues nada, vamos a curarlo Mejora de salud pequeña Ah, vale, que será el idiota de mi A ver si puedo curarlo ¡Hostia! 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 ¿Qué es eso? Estamos curando aquí a piñón Vale, os puedo curar siempre que quieras ¡Bien completado! ¡Girasol de nivel 3! ¡Vale! Eso muy... Un girasolcito de nivel 3 Despliega 5 flores de curación Derotas a zombies con rayos solar ¡Oh! Al igual ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si no puedo con rayos solar Están jugando bastante mal Porque... Estamos todos juntos ¡Valeos! De los otros 3 zombies con medio solar, despega 5 flores de curación, cura a 5 compañeros de equipo distintos en una sesión. Mejora de salud pequeña, estamos a punto de morir, como se desplega, no puedo desplegar ninguna hora. No puedo despegar la fuerza, no puedo despegar la fuerza, no puedo despegar la fuerza, no puedo despegar la fuerza. No puedo, no puedo, no puedo darle. Toma, te dupo. No se que esos objetos que son, ya está, ya hemos llegado, hemos perdido pero de forma más apetibórica. Vale, hemos perdido pero vamos. Ah, no, las plantas ganan. Anda, mira, hemos ganado. Entonces, el número que sale de arriba es en las muertes. Seguimos matados a 50 zombies, ¿no? Vale, vale. No me estoy entrando de nada. ¿Dónde estaba yo? Vale, ahora ya elegiremos a otro, ya de acción. No me gusta la planta, yo no soy de planta. Hay gente que se le da muy bien siempre esto de llevar, pues eso, ¿no? Support, ¿no? Y cosas de esas, pero yo soy más de moverme y encima no de moverme muy rápido, porque por ejemplo la planta, su habilidad principal es que es muy rápida. Pero yo soy más de ir más despacito, más de tanque, ¿no? Yo si me muevo mucho, casi no mato nada, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros tampoco me suelen gustar mucho. Ya digo, los juegos de shooter, el tipo COD y eso, o sea, sniper soy muy malo. O sea, con sniper soy muy malo, con shotgun también soy malísimo, que es la que suele llevar, por ejemplo, el ingeniero, ¿no? Creo recordar que normalmente suele llevar una shotgun de arma principal, ¿no? Y yo con eso soy malísimo. Eso sí, sniper, no. Tengo que quedarme quieto y cuando está la cosa en movimiento y saltando los tíos todo el rato, todo el rato me cuesta mucho. Pero bueno, de aquí la gente se va, ¿no? Venga, vamos a elegir, no sé a qué seré. Bueno, me da igual, como tengo que desbloquear personajes de los dos bandos, o sea, que me da igual uno con otro. Vale, pues ya tenemos el soldado, lo tenemos todo, pues vamos a coger el ingeniero. Granada sónica. Este quita un huevo, pero esto es una shotgun lo que lleva, más o menos. Mira al culete. ¿Somos gente o no? Sí, vale, somos gente. Vale. ¿Qué hace disparando al tío ese? Estoy mirando a ver si encuentro algo. Ahí están disparando, pero yo no sé si están disparando ahí porque han visto gente o... Vale, vale, vale. Ahí están disparando. ¡Toma ganada sónica! ¡Es guerra mío! ¿Qué me está disparando ahí? ¡No! Bombar de frijoles, cuidado. ¡Toma! ¡Toma! ¡Bomba sónica! ¡No, no, no tengo! ¡Bomba sónica! ¡Mira! ¡Puf! ¡Puf! Vale, aparece. ¡Ay! No me acuerdo que pone ahí derrota que pone ahí derrota a qué. Me gustaría que se pudiese poner en primera persona. Estaría bien. ¿Salta esto o qué? Sí. ¡Bomba sónica! ¡Uuuh! ¡Nivel 2 aumentado! Vale, ahora me dan la... Lista para la siguiente aparición. Me parece. Usa martillo neumático cinco veces. Rota tres plantas. Consigue quince impactos de la arma principal. Bueno. Vamos, ¿qué es jugar? ¿Esto cae en martillo neumático? ¿Para qué vale esto? ¿Esto para qué vale? ¿Para moverte sin que te dé? ¡Soy un obrero! ¡Jaaaaa! No sé... No sé qué ha pasado, pero me ha pegado un Cuestión... Memorable, eh Vale, o sea, ¿no hemos cargado 12 plantas, no? No ¡Bomba Sónica! Tres O sea, nosotros hemos matado a tres zombies Y ellos nos han matado a 14 plantas O sea, nosotros hemos matado a 14 plantas, ¿no? No entiendo O hemos muerto a 14 veces, no entiendo Eso es como va, pero bueno O sea, van ganando a las plantas, ¿no? ¡Bomba Sónica! ¡Bomba! Eso sí, súper lento Mira cómo me he dado Reparecer ahora ¿Dónde estarán? Por allí ¿Este que me diga que es el de la revancha? ¡Martillo Sónico! ¡Bomba Sónico! ¡Bomba Sónico! ¡Dios! ¡Madre mía, bro! ¡Qué masacre! Derrota a tres plantas Usa el mantillo cinco veces Venga, pues vamos a usar mantillo Cinco veces ¡Vamos! Aquí no puedo usar mi segunda habilidad Pero sí que me puedo mover rápido Aunque he ido por el lado que no era ¡Bomba sónica! ¡Ah! Me pillo mal Vale No tenía que haber usado tan pronto ¡Hostia! ¡Ay! Vale Perdona, eh, perdona ¡Hostia! Coleguita, que te han matado Venga, pues lo es que es lento recuperando, ¿no? ¡Martillo sónico! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! ¡Venga aquí, chiquitín! ¡Estoy recargando! ¡Bomba sónica! Se ha plantado, pero la he tuneado Le queda un toque, eh Usa el martillo cinco veces, ya está Con eso ya me hago la... La siguiente habilidad ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bah! Derrota tres plantas Subido al martillo neumático ¡Joder! Tres girasoles con tu arma principal De aparecer ahora Ahora tengo la nueva arma Nueva habilidad Drone Thombot ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! Como el dronajo ¡Ja! ¡Joder! Esto sí que es potente Vamos a ver cómo va eso Despliega el 2 Vale, tiene un combustible Control izquierda Baja Espacio sube Y ahora tengo la bomba ¡Hombre! ¡Claro! Con un toque me matan, ¿no? Pero... ¡Híjaja! ¡Bomba sónica! ¡Dios! Lo que he hecho ahí ¡Madre mía! ¡Hombre! Pues no va mal El zombie este ¡Va, monzorón! Cuesta, cuesta Darle Porque tiene un movimiento Muy raro ¡Baaa! ¡Mardillo! ¡Hombre! Ya hemos perdido Las plantas ganan, claro Nos han matado un montón de veces Nosotros no hemos matado en nada, 17 Puntos para zombies Vale, pues ya tengo las tres habilidades desplegadas Ahora ya, el siguiente vamos a ver El siguiente me queda Sí, me queda el Sí, me queda el cactus Sí, me queda el cactus de plantas Ya la consiguió todas, ¿no? Sí, porque decimos la planta La habichuela, ¿no? La planta de las habichuelas, ¿no? Los... La carnívora también conseguimos las tres Los soles también conseguimos las tres Me falta el cactus Y me falta el científico de los zombies Y el otro y el... Y no sé cuál más hay Científico y... Ah, y el de rugby Ese que no... Entonces nada, vamos a hacer esta partidica A ver si desbloqueamos a otro personaje más Para ver simplemente las habilidades Y ya tenemos pues todos los personajes hechos Y ya pues ya es... Pues ir eligiendo el que queramos De todas formas En modo versus Después tenemos más Más posibilidades, ¿no? Cuando juguemos solo Para proteger el jardín Pues bueno, al menos tenemos Las tres habilidades disponibles No como antes que empecé Con cero habilidades, ¿no? Bueno, con una... Primer equipo Con el rote de 50 enemigos Ganan la partida Vale, vamos a ver Usa la distorsión Para escribir plantas Carnívora cercana Vale Pues esta la tenemos toda llena Esta también la decimos las todas Creo El girasol también Pues me falta el cactus Vamos a ver el cactus Papapum La patata, ¿no? Hombre, eso El modo versus Es más complicado, ¿eh? Hostia, este tiene un zoom más grande ¿Cómo disparar? Ah, ¿por qué disparar una vez solo? Cuño, que me ha dado Vale Yo voy desplegando Ah, mira Esta es la primera pantalla de... Me cago en la puta Un logo dispara Madre mía Esta es mi planta Yo soy un cactus Buah Ahí está Se la ha zampado Reaparecer Lo revivo, ¿qué? Nah No me da tiempo Oh, oh, oh Que no hay nada ¿De quién está? Ah, vale Aquí está De carga Oh, era mío Vale Ya tengo la segunda habilidad Reaparecer A ver ¿Qué habilidad es? Barrera De cáscara De no sé qué Sí, buena estabilidad Madre mía Están todos aquí Hombre Te puedes hacer un fuerte aquí ¿No? Y Hostia Cabrón Oh, no lo he visto Hombre, pues Te puedes hacer un fuerte aquí Escondidico Derrota a tres zombies Despliega Cinco cáscarrabias Cinco cáscarrabias Cáscararrabias Te puedes poner aquí En medio de la calle ¿No? Te pones Despliego Aquí estoy Y me protejo ahí Me tiene un pequeño zoom Está bien No lo veo Ahí está Hostia Cabrones De estas veces Que me he metido bien ¿Cómo vamos? Por cierto Te explica cinco Hemos matado Veintinueve zombies ¿No? En teoría O sea Vamos ganando De guay Vale Ya tengo mi otra habilidad Que es el dronajo ¿No? Este Hostia Hostia Cabrón Derrota a tres zombies Soldado Vale Reparecer Venga Ahora tengo el dronajo ¿No? Es lo mismo Pero es un ajo Igual que el de zombie Tiene un ojillo El dronajo Menos más que nos recarga Buah Te derrotan en un momento Esto que hay agua Hostia Que no puedo saltar Ahora Vamos a poner por aquí Las minas Hombre Le quito veinticinco Hostia Me ha tuneado Barrera Hostia Cabrones Estaba rodeado No pasa nada No pasa nada Ahí estamos Venga Ahí estamos Te deberíamos matar No Nos han matado Ellos Esto es Quien más antes Lleguen No Lo entiendo No 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 el periodo de prácticas los zombies ganan nos han matado más veces claro pero también hay un tico en 1.600 punticos de nada vale pues ya hemos conseguido las tres habilidades de casi todos me faltan los dos de zombie así que nada lo vamos a dejar por aquí esta partida en el siguiente gameplay intentaremos hacer zombies que sea me cambiaré de equipo intentaremos hacer o bueno no lo que me toque no nos quedan todos zombies nos queda link en el científico ese y el de rugby para bueno para ampliar nuestras habilidades y a subir rango 13 así que nada espero que os guste esta partida me gustaría jugar con más gente pero bueno de momento por ninguno de los que tengo tiene el juego y no podemos hacer otra cosa sin nada espero que os guste estos vídeos y lo paséis bien viéndome morir y manqueando lo que más hago porque no soy muy bueno pero bueno ya poco a poco iremos mejorando así que nada hasta el siguiente vídeo adiós